Hemos podido consensuar este proceso de privatización que hoy da el puntapié inicial desde el punto de vista institucional con la firma de la transferencia por vía de concesión a Ferro Expreso-Pampeano de los primeros 5.200 kilómetros de vía Ferre. Es el 16% de los 37.000 kilómetros de rieles que tenemos en la República Argentina. 37.000 kilómetros que van a ser transferidos en el curso de los próximos meses y a más tardar en el año 1992 a quienes entren a competir en los procesos de licitación que se están preparando. Pero esto fue posible, reitero, gracias al sector sindical, pero fundamentalmente al apoyo jurídico que nos ha brindado el Parlamento de la Nación. La Comisión Bicameral, los legisladores han estado a la altura de las circunstancias y han posibilitado que esto hoy sea una realidad. Gracias. 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 Gracias.